Hola a todos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, de hoy les voy a enseñar a cómo vestir de una manera muy cool y bastante fácil, camisas de rayas verticales, vamos a mencionar las más conocidas, las más famosas, así que vamos a tener bastantes variantes para que tú puedas de pronto aprender a combinar todas y principalmente la que tú tengas en tu armario. Y también en este video les voy a dar algunas recomendaciones por si tú no tienes alguna de estas camisas en tu armario para que tú de pronto sepas cuál te convierte en tener más según tus gustos y según tu estilo. Entonces antes de empezar con los distintos tipos de estas camisas, cabe recalcar una cosa muy importante, que esta prenda le favorece absolutamente a todos los tipos de hombres, de pieles y de cuerpos principalmente. A los hombres gordos les favorece ya que como son verticales, las que no les favorece son las de rayas horizontales porque hace visualmente ver que te veas más ancho, pero esas al ser verticales no logra eso. Entonces es una prenda que hasta yo diría que te favorece. Y para los hombres delgados, uno podría decir que no favorece porque como son verticales hace que te veas más flaco, pero no es así. Ya al ser una prenda que tiene bastantes colores, lo que le da es un volumen visual y lo que puede hacer es que te veas un poco más ancho. Así que es una prenda que favorece mucho también a los hombres delgados y principalmente si esta camisa es de colores vivos o tiene algún color vivo principalmente. Y bueno, vamos con el primer tipo de camisa que son las camisas de rayas que tienen solo un color vivo y los demás colores son neutrales. Como hemos dicho, el fondo es neutral, puede ser con el blanco o negro principalmente. Yo creo que son las más conocidas, las más básicas entre estos dos tipos de playeras, las blancas y las negras, con una raya de algún color ya neón o vivo. Estas camisas son muy fáciles de combinar, ya que el fondo hace que ese sea el color que resalte y ya el resto de tu outfit deben ser prendas de colores neutrales. En este video de aquí te enseño cuáles son los colores neutrales básicos que combinan con todo y ya es lo más fácil de combinar. Y un segundo tip que te puedo dar también muy importante es que por ejemplo si la raya de tu camisa es de color rojo, lo importante sería que tú tengas otra prenda de este color, principalmente las zapatillas, que tus zapatillas tengan rojo y así vas a lograr un conjunto bastante bueno y bastante cool. Algo que cabe recalcar que es muy importante es que, por ejemplo, tomando el ejemplo del rojo, es que sea el mismo tono. Por ejemplo, si no es el mismo tono, si es un rojo vivo la playera y abajo es un vino tinto, no se vea tan agradable. Lo mejor es que sea el mismo tono para que se vea el conjunto bastante bueno y bastante cool. Y la segunda opción es que la camisa tenga dos colores vivos o que toda la prenda sea de colores vivos. Por ejemplo, un ejemplo puede ser la camisa del Barcelona que es azulprana, dos colores llamativos. Esas prendas sí son de pronto no más difíciles de combinar, son fáciles de combinar, sino que tienen más limitantes. Ya porque solamente le puedes combinar con los colores básicos y neutrales y también incluiría yo colores crema. Entonces, los colores básicos y neutrales son el negro, azul marino, blanco, grises, cafés. Y puedes añadir algún color crema como un blanco hueso o un beige o un café arena que son colores bastante cool para ese tipo de ocasiones. Y para esa prenda también funcionaría el tip de, por ejemplo, si tiene rojo esa camisa, puedes combinarla con alguna otra prenda roja como el calzado que mencioné. O también un tip adicional es algún accesorio rojo, por ejemplo, un reloj o un sombrero o una gorra. Y ahora el tercer tipo de camisa es camisa que solamente son colores opacos o neutrales, colores que no son llamativos como el blanco, los cafés, el color mezclilla, ese tipo de camisas que no son tan llamativas. Las puedes combinar obviamente con otras prendas opacas y neutrales. Entonces, así lo que vas a lograr es que resulte más tu look. Entonces, puedes aprovechar y ponerte un buen corte y si eres atractivo te va a parecer muchísimo más. O también lo que puedes hacer con esta prenda es que puedes hacer que la prenda llamativa no sea tu camisa, sino ya los pantalones, tu calzado, tu chaqueta o algún accesorio como un reloj o una gorra o unas cojas de sol. Si tienes dicha prenda de algún color vivo. Entonces, por ejemplo, puedes tener alguna chaqueta de cuero o vino tinto o alguna chaqueta de mezclilla militar y te vas a ver bastante cool. Bastante cool porque tu camisa de raya va a hacer que esa sea la prenda que llame la atención en el outfit. Y ahora vamos con otro tipo de camisa que es ya un estilo formal. Generalmente las rayas verticales de ese tipo de camisas son muy delgadas y obviamente son como cualquier camisa Oxford formal. Son de colores formales como rosa, lila, celeste, blanco, tonos de azul, como un azul marino por ejemplo. Pero bueno, en fin, este tipo de camisas obviamente las tienes que combinar con prendas también formales, obviamente si son para cuestiones formales. O puedes vestir semi formal con dichas camisas, combinándolas con vaqueros o con chaquetas de mezclilla. Para estas camisas yo les recomiendo muchísimo los chinos, son una muy mejor opción porque te vas a ver más serio que incluso los vaqueros. Y este tipo de camisas es una mejor opción para los hombres que de pronto no les gusta tener camisas formales o serias de un mismo solo color. Y esa de pronto es una opción más distinta, más fresca por si quieres tener este tipo de camisas. Así que a los que les gusta de pronto ser originales y decir distintas a los demás, pueden optar por este tipo de camisas formales para sus ocasiones de oficina, serias o cualquier ocasión formal que tú tengas en tu día a día o en alguna ocasión. Y bueno, ahora vamos a hablar en qué ocasiones usar estas prendas, obviamente las formales como ya les dije, en ocasiones formales, semiformales y serias. Y ya las otras opciones que son ya opciones más holgadas, más frescas, son para ocasiones dichamente frescas, informales. Ocasiones yo iría desinteresadas donde tú quieres demostrar o transmitir alguna sensación de estar relajado. Entonces te puede servir para este tipo de ocasiones. Esa camisa también te puede servir, por ejemplo, para alguna cita donde tú quieras transmitir de pronto desinterés para los que les gusta transmitir este tipo de sensaciones en su primera o en una otra cita. O también transmitir que estás fresca. No es la mejor opción para mí, pero es una opción válida por si hace parte de tu estilo. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Es un video bastante corto y bastante fácil de entender. Esta prenda es muy fácil de vestir como ya lo mencioné. Y a continuación nos dejo con algunos atuendos, outfits, para que ustedes de pronto puedan tener algunas ideas e inspiraciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!